Hola amigos de las cabras, estamos aquí en Pokémon Titan Nudlock, vamos a continuar por donde lo dejamos Y bueno chicos, he intentado salir para levear un poquito el equipo para lo que pueda venir Pero no puedo, hay un evento, así que vuelvo a empezar Y así pues no me spoileo y lo vemos todos juntos, ¿de acuerdo? Primero de todo chicos, excusarme un poco porque he estado haciendo un montón de cosas para reabrir el otro canal Así que no he podido grabar en lo que vale, lo estoy grabando ahora Prácticamente lo vais a ver al día siguiente Así que nada, vamos a ver que más nos depara Pokémon Titan Vamos a ver... Acabamos de salvar a Hegel de su horrible destino Te estoy muy agradecido por haber salvado mi alma Creo que podría ayudarte haciéndote entrega de esto Carita encontró regadera, vale, esto será para pasar por el sudogudo ese Necesitarás esta regadera para superar algunos obstáculos del bosque Ah, que mala es la soledad, ¿sabes? Yo estaba casado hace muchos años Pero mi mujer se fue junto a mi hijo pequeño Se mudaron a Pueblo Paleto ¿Esto no será el padre del prota? Creo que hará hecho su vida con un fontanero o algo así Espero que les vaya mejor que a mí Vale, si es el padre del protagonista Pero es una chica, ¿no? De protagonista, porque he dicho hijo Bueno, supongo que... bueno, en fin Salido de gimnasio está bien, pero a veces me he sido tan solo Pero no quiero aburrirte con mis dramas Bastante tendrás ya Te deseo toda la suerte del mundo en tu viaje A ver, te encontré la cápsula de lo salvado Ahora tengo otra cápsula Y... se ha alargado Pues parece ser que este señor es nuestro papá Y lo hemos salvado de un horrible destino Por eso voy a curarme antes de continuar con la regadera y tal Vamos a sanarnos He hecho más remelentes porque yo lo valgo Continuamente Y nada Sigamos con lo nuestro, chicos Entiendo que ahora podremos capturar a ese Sudobudo Con un poco de... La abuela está bloqueando Ahora le pueden dar por el... ¿La veis? Por ahí Pues nada Aquí estamos La arboleda sombría A ver si avanzamos de zona Y podemos capturar ya más Macho Que con dos o tres Pokémon Pues la cosa va a regular A ver... Está por aquí, ¿no? Aquí está la chica esta con el Mawile Pues hice lo mismo de antes Ahora con la regadera podré pasar, ¿verdad? Un extraño árbol bloquea camino ¿Quieres usar la regadera? ¡Sí! Y es un Sudobudo, ¿verdad? ¡El árbol se lanza hacia ti! ¡Guau! Pues tenemos que aturar un Sudobudo, chicos No es un gran Pokémon Pero... Nos puede hacer el apaño Allá vamos con Squirtle Uf, no me voy a quedar de dentro de un Pokémon de roca Con un Pokémon que regíbo por cuatro De roca ¡Vamos con Karls! ¡Machada! ¡Guau! ¿En serio? Me atacaba con un ataque de... Maravilloso Vamos con la avalancha No creo que va a hacerle mucho daño Vale Otro no debería matarlo Pensaba que la roca resistía a roca Por alguna extraña razón Entonces, bueno A ver Cuando tú golpeas a alguien Y no se le pone la vida en amarillo De normal le golpeas otra vez Y se queda un PS Pero le he dado con el daño mínimo El habilidad No con el daño máximo Es que me cago en todo, loco Ay, muy bien Cabra Parece ser que está Condenado a llevar dos o tres Pokémon En el resto de la aventura Eso ha sido genial Los sudogudos Encuentran muy divertido En hacerse pasar por árboles A ver Que no se me ve muy bien la barbilla Quizás deberías afeitarte Cabra Eh Te estamos agradecidos Por habernos abierto el camino Mira Hasta luego Así que me vamos de ruta O un poco de suerte Oye, ¿por qué se escucha un ruido Claro cuando pasa por aquí? ¿Lo habéis escuchado, no? No estoy loco Mientras tanto En Ciudad Metal Uh, un flashback Bueno, un flashback Un cambio de zona Señor Cronenberg Ha llegado el señor Steiner Bien Dígale, por favor, que pase Este es el villano ¿Os acordáis? Me complace mucho conocerle Señor Steiner Imagino que estoy hablando Con el nuevo presidente de Alecea Vicepresidente, en realidad Pero tengo plenas capacidades Para atenderle Muy bien, muy bien Le presento a mi asistente Y a mi socio Venimos en representación Del lobby de las Pokéball Ha oído hablar de él Bueno, eh Sé que son los mayores accionistas De las empresas fabricantes de Pokéball Exactamente Está usted bien informado Venimos a hacer una propuesta De suma importancia Estoy todo oído, señor Bien Como sabe Alecea Está comenzando a salir De la crisis financiera En la que se encuentra Esto es un simil con España Ya que no veas Creo que sería un buen momento Para subir el precio de las Pokéball En, digamos, un 20% Eso no sería contraproducente La gente se animaría Menos a comprar Pokéball No, no es así Las Pokéball son un bien básico Para los entrenadores Siempre las compran Además, cada vez hay más Pokémon Lo cual anima a los entrenadores A capturarlos Hum Aún así ¿Ve descabellado un aumento Del 20%? Está bien Pongamos un 15% Evidentemente puede usted Estar seguro De que le reservaré un puesto En mi consejo de administración Seguirá mi propuesta Uy, esto es muy español También Váyanse ustedes al infierno Este era el maloso El crono este De la izquierda ¿Pero qué modales son esos? Usted no sabe Con quién está hablando Lo sé perfectamente Y usted ha de saber Ha de saber que este nuevo gobierno No está en venta Por favor, abandonen mi despacho Antes de que llame a seguridad Eso ya no ha sido tan español De lo normal Hacetan los sobornos Es usted un insensato Señor Cromenberg No comprende las reglas del juego Las reglas han cambiado Uy, ruta 25 Nueva ruta Chicos Por fin podremos capturar Al fin Ha parado el reverente Vamos a avanzar un poco más Bueno, no Vamos a capturar aquí Chicos Vamos a ver Que nos encontramos Cabra No mates el Pokémon Que salga Por favor Saca a Mofeto Que hace menos daño Vamos a ver Chicos Vamos a ver Algo bueno Algo que me complemente El equipo Por favor Un Pokémon de agua En la hierba Sería mucho pedir Pero un Pokémon eléctrico Un Pokémon Que no tenga Allá vamos chicos Mi Pokémon de ruta Y es un Dolphan Oye, esto me recuerda a algo Así que me mandó a tanquear un Dolphan Hace poco Otro Pokémon de tierra Más debilidad es al agua Ojo con Dolphan Que me pegó un terremoto La última vez Vamos a cambiar A nuestro Pokémon volador Que es inmune a la tierra No ha hecho nada Vale, Dolphan es un gran Defensor físico Vuelo No debería matar a Dolphan Sobre todo porque este Charizard Es mal atacante físico Vamos a ver Estoy en lo cierto Vamos a hacer un vuelo otra vez Volamos muy alto Y vamos a Coger a Trompetita Allá vamos Un poco de suerte Tiene gracia Bueno Es chica Trompetita al final era Era chico ¿No? En el anterior Pokémon Encima no me acuerdo Uy Hemos fallado Para susto Nos baja la velocidad Me da igual No le golpees Cabra Vamos con otra Ultra Ball A ver si lo metemos en la petaca Se resiste Terremoto No me afecta Soy de tipo volador Vamos Ultra Bolo Y sigue aguantando Higa Impacto Me ha hecho mucho daño Trompetita Por favor Descansa Higa Impacto Un turno Así que tengo derecho A lanzarle otra Ultra Ball Y me lo he hecho vuelo otra vez Y ahora si Hemos capturado A Dolphan Hola macho Chico un monte Y me ha quitado mucha vida Al charizar La puta madre Bueno ya está chicos Problema No voy full de vida Ahora y nos vamos a encontrar Entrenadores Y que vamos con Carlos Tenemos los dos Pokémon Tocadetes ¿Qué tienes para mi? Trompetita Buena baza Tenemos terremoto Como buen ataque Carasusto Buena baza Y que impacto Gua tío Había agua Y podían haberme metido Intentar sacar un poco de agua Ya no se puede hacer nada Al respecto Hola ¿Has atravesado el bosque tú solo? Sí A ver que tienes para mi Cherim Un poco de planta Tío ¿Lo hace una bosta? ¿Cómo va esto? Tengo que sacar la charizar aquí Por cojones Conjuro Evita los ataques críticos También podría haber sacado Un poco de tipo veneno Pero bueno Gua tío Tanza llamas Mata a Cherim Quirtelar 73 Viene Chansey Pokémon de tipo Hada era ¿No? ¿Lo cambiaron? No Es normal Creo Si mal No Recuerdo Mal defensor físico Vamos con Carlos A meter un terremoto El 73 Toma huevo Poca cosa Amiga mía No tiene mirar Evolutivo Volando huela Por lo que parece Nos da un montón De experiencia Nos curamos con restos Y Marisol Tanqueado No mejora mi equipo En efecto Debes mejorar tu equipo No me gustaría Volver atrás Vamos a tomarnos Un más referente No me gustaría Volver atrás Para Curarme otra vez Tío Al ser posible A ver La verdad Por cierto Tengo ahora Que ponerle a este Pokémon En arena fina O algo Debería En arena fina Antes De la noche Gemma X Oh Tengo un restos Para Un fan Perfecto Vale Vale A ver ¿Qué es esto de aquí? Eter Vale Tengo vuelo Puedo volver en cualquier momento Pero Hay que avanzar Tío ¡Eh! Espera No tío Un rival No me jodas Muller He escuchado Que le has plantado Cara al equipo alfa ¿Es eso cierto? Ya veo Te acabas de meter En un grandísimo lío Tan grande Que todavía No te lo imaginas Pero al mismo tiempo Te has ganado Todos mis respetos Me gustaría Darte algo Solo se lo doy A las personas A las que sé Que puedo confiar Huevo suerte Uh Para ganar más experiencia Qué guay Estos huevos aparecen Una vez cada 100 años Me ha costado mucho Conseguirlo Ten cuidado De no perderte Vendiéndolo Cambiando algún Pokémon Alguna parida similar Quedas avisado En cualquier caso Te servirá para entrenar Más rápidamente Lo cual te será Para plantar cara A los retos Que te esperan Me está diciendo El juego Que suba de nivel Lo que pasa Es que la siguiente Líder es de nivel 75 Esta ruta Tiene un cruce de caminos Elige bien A qué quieres enfrentarte Primero Los desafíos Que te aguardan No son nada fáciles En cuanto a mí Debo seguir buscando A la maestra Pokémon De esta región Nos vemos pronto Esto me avisaste Y me dijisteis Que puedo elegir A qué líder del gimnasio Ir primero Voy a enseñarte El poder de mis Pokémon Espero no joderla Arriba la enemía Donphan Ojo que tiene terremoto También tiene gig impacto Terremoto no me va a matar Este Pokémon es muy defensivo Voy a hacerme yo terremoto a él Sabía que no me iba a matar Lo que pasa es que yo tampoco Lo estoy Haciendo muy bien Ahora mismo Vas a hacerme un terremoto Al cambio ¿Verdad? Amigo mío Lanzallamas no va a arreglarme nada Aquí Bueno Puedo matarlo Creo Al cambio Lanzallamas Con Mega Charizard O sea Pero como le de por lanzarme una piedra No debería de lanzarme el terremoto Una vez Ahí está Mega evoluciono Soy más rápido Y le voy a hacer El va a hacerme que impacto Yo voy a hacerle lanzallamas Y debería manchotearlo Ahí está Fuera El Don Fan De nueve Hemos ganado experiencia Hemos ganado a Revan Y vamos a ir por aquí Dodo de la ruta ¿No? Norte Gran Cañón de Arges Oeste Aldea Ninja Este Puente Valor Aldea Ninja Tiene nombre de Ciudad De gimnasio ¿No? A ver Vamos a usar el mapa Que para eso está Norte Aldea Ninja Igualmente Lo he ido mal Norte Gran Cañón de Arges Oeste Aldea Ninja Ah, este es esto Por aquí será el norte Imagino Esto es el este Y esto es Igualmente es una caverna Norte Gran Cañón de Arges Oeste Aldea Ninja Esto es el este Es hacia la derecha Bueno, a lo mejor es Luego en el mapa Vas hacia el oeste Tiene pinta de ser eso ¿Vamos a evitar este combate Al ser posible? No, esta es la aldea Es hacia el oeste Es esto Seguro Aldea Ninja Estaba claro Lo estaba interpretando bien Vale, pues vamos a curarnos aquí Entiendo Aquí podemos ir al gimnasio Vamos a leer todo lo que hay En la aldea Ninja ¿De acuerdo? Ya sabéis que este lo que Se caracteriza también O sea, este fanmade Por tener un humor Pumfante Señor Ilústreme con su sabiduría Este señor lleva por lo menos Tres días muerto Nadie parece haberse dado cuenta Bonita sea Ay, pobre viejete Tanqueado Espero ver más Copypastes suyos En otros centros Pokémon Bienvenido a la aldea Ninja Esta aldea es famosa Por sus flores de cerezo Ok Antaño los ninjas defendían esta aldea De las y de los invasores Hoy en día su labor va más dedicada Al espectáculo que a otra cosa No conozco de nada a este anciano Pero dijo que me daría caramelo Si me iba con él Oh, Dios ¡Huye, niño! ¿Por qué no puedo llevármelo? A ver, fue la rebelente Porque vamos a intentar pescar O surfear O algo Aquí puedo hacer algo de esas cosas No, ahora cogeremos a nuestro Pokémon de agua Bueno, voy a pescar directamente Creo Aquí también hay un lago Oh, gimnasio A ver La líder Airi está de... Está debajo Creo que tiene a un familiar enfermo Vale, vamos a ver Los ninjas suelen especializarse En los Pokémon tipo veneno Ya que estos suelen ser ágiles y sigilosos Vale, pues tengo varios Pokémon de tipo tierra Esta es una de las pocas aldeas Donde el equipo Alpha no tiene poder político Ya que nos gobierna nuestro propio partido local Oh, Dios Tiene la independencia Vale Vamos a ver ¿Qué va a ser por aquí? Hola, niño Ya mismo me darán el título de Alevín del ninjutsu Madre mía Para Naruto como líder del gimnasio Me has pillado generoso y aburrido Aparte es iguales Toma Banda Focus No la voy a usar porque está chiquilla Y no es algo que debería ser legal En ningún bloque Existente Un objeto que te impide morir Y te hacen un one shot Wow De mayor quiero ser Naruto Ok Bueno, estos dicen lo mismo Y ni siquiera los leo ya Nada, no compramos nada Tengo Ultra Balls de sobra Sin problema Solo la viejeta Dice que en lo alto de las montañas Vive uno de los pocos fabricantes De Master Balls que existen Ah, estos como me hicisteis No, hay un pozo Hola Uh, un viejeta muriendo Abuelo, por favor Resiste Mi abuelo está gravemente enfermo Morirá si no encontramos una cura Para su fiebre Mi marido ha contraído Una extraña fiebre muy mortal Es poco probable que sobreviva Dicen que existe una hierba medicinal Que podría salvarle la vida Ajá Me pregunto dónde tenemos que ir a por esa hierba Vamos a revisar su papelera Que seguro que es un vídeo No, no puedo revisarla No hay nada Jajaja Pues no Vale Digamos Indagando Los jóvenes de hoy Solo estáis con el Youtube Y demás idioteces Otra mili tendría que haber La puta madre Vale No parece que haya nada más en esta alnea Y supongo que para conseguir esa hierba Tendremos que ir al monte Ese chungo Porque por aquí abajo hay algo No, no hay nada más Así que nepe Vamos a ver si podemos capturar aquí Vamos a abrir con mofeto Puede ser el único que no es débil al agua Y nada Estaba en el F5 creo La caña Ahí está Vamos a ver chicos A ver si hay un Pokémon de ruta Aquí en esta zona Que nos vendría genial Para el equipo Y no pican Parece ser que no hay Dichos Creo Oh, ha picado Ha picado algo chicos Vamos a ver qué es A ver El primer Pokémon de ruta Y su lotad Bueno, el hombre Perdón Es planta agua Dos buenos tipos La verdad Me viene de puta madre No recuerdo si Ludicone evolucionaba con una piedra O con intercambio ahora mismo Creo que con una piedra puede ser Y bueno Vamos a ver Vamos a capturar a este Pokémon Vamos a golpear con explosión ¿Me imaginas? ¡Explosión! Vale, vamos con... Venete hace más años que Tejumbrío Por cierto Vamos con Tejumbrío No teques crítico por favor ¡Gracias! Vamos con una ultra bola A ver si hay suerte Sí, ahí está Sí señor Tuvimos un nombre, ¿verdad? Y no recuerdo exactamente que le puse Mariachi o algo así Es que el Ludicolo me recuerda Al... ¿Sabes? Al... Al... Al típico Con el sombrero mexicano Y las maracas y tal Me recuerdo que le puse Le puse algo de eso Le voy a poner maracas, tío No recuerdo hace mucho Hay que renovarse Si no lo recuerdo es que realmente no fue realmente importante Así que se merece una segunda oportunidad ¡Tenemos a maracas! Y un Pokémon nuevo, por fin ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes de movimiento? Rayo Burbuja Cabezazo Zen Alboroto Hidrobomba Le vamos a enseñar el surf Así rapidito por Rayo Burbuja ¿Y qué eres? Atacante especial ¡Buen atacante especial! Malo en defensa Cara lluvia Recupera PS en cada turno mientras saca lluvia No recuerdo exactamente como evolucionaba Tampoco recuerdo si es buena idea hacerlo Por si aprende más ataques Porque luego cuando evolucionaba no aprendía más mierda Eso no estoy seguro Por lo pronto Vamos a enseñar No sé qué estoy haciendo Vamos a enseñar el surf Parece útil Sobre todo para ir por encima del agua Tiene pinta de poder aprender Rayo Hielo Vamos a verlo ahora Y a lo mejor puede aprender incluso en el Gibola Porque no tiene ataque de planta ¿Vamos a quitar la Burbuja? Cabezazo Zen Creo que se lo voy a quitar también Dime que puedes aprender en el Gibola Sí, bueno, perfecto Alboroto, tío Es un movimiento molón Y es atacante especial No sé si le evolucionará el ataque físico Tengo miedo de que no aprenda nada psíquico Y tengo que enseñárselo Voy a quitar la Hidrobomba Porque no la voy a usar ¿Vale? Sur 95 Voy a tener 100 de precisión Hidrobomba 110 Lo usaría en algún movimiento Que sepa que no voy a tener suficiente daño Para matarlo Pero me juzgaría que la fallase Voy con el Gibola Y vamos a ver si podemos Enseñarle otra cosa Para complementarlo Aún podría utilizar Cabezazo Zen No tiene tanto ataque como ataque especial Pero tiene cosas Así que Vamos a ver si podemos enseñarle Nunca he tenido uno de estos así Útil, por así decirlo ¿Puedo aprender puñetazos? Sí puede ¿Puedo aprender puño trueno? Voy a enseñar puño trueno ¿Puedo aprender un poco más eléctrico? Voy a quitar el alboroto ¿Puedo aprender rayo hielo? Sí puede, tío Mmm Me interesa rayo hielo, eh También Y puño trueno también Y Cabezazo Zen también Es que tengo tan poco balanceado el equipo, tío Vale, voy a quedar puño trueno en un momento Y ya Veré si llego a algo más interesante ¿De acuerdo? Podéis recomendarme en los comentarios Movesets Para este Pokémon ¿De acuerdo? Más que nada Porque no he tenido nunca un Dudicolo Así que Estaría bien Un poco de orientación Vamos a ponerle un repartidor de experiencia Para que no Se quede atrás el nivel Voy a poner el huevo suerte al Zorro de turno Tenemos dos repartidores de experiencia, tío Hay huevo suerte a este señor Ahí está Huevo suerte Y por adelante, chicos Vamos a ver qué hay por ahí No sé muy bien dónde tengo que ir La verdad Entiendo que hacia arriba O hacia la derecha No lo sé Vamos a usar el repediente máximo Para no encontrarnos más combates por aquí Está Repediente máximo Y vamos a jugar con ella esta vez Lo haré lo mejor posible Vamos a ver Tres Pokémon Raticate No lo mal ¡Explosión! Vamos con Vendetta Y de buen momento Superviviente Media vida fuera siempre Vamos a cambiar Atacando con movimientos normales Vamos con Carl Doble filo La paramos con el pecho colorado Vamos con Terremoto O Machada Las dos me valen Machada ¡Esfuerzo! ¡Qué hijo de puta! Me ha igualado la vida con la suya Qué cabrón ¿Qué viene ahora? Linón Vale, Pokémon de tipo normal También nos quedamos Voy a hacerle Machada ¡Tambor! Se baja a la mitad de vida Y sube mucho el ataque Menos mal que le he hecho Machada Y lo he reventado Me quería hacer el Nioh, ¿eh? Madre mía Cuidado con eso Experiencia Furret Me quedo Este Pokémon los va a matar a todos Amnesia Eso sube la defensa especial Eso me da igual Machada No llega a manzotearlo Pero no pasa nada El siguiente será el objetivo Yo primero Eso es una castaña, compañero Terremoto Voy a tomar por culo Bien Me desenvuelvo bastante bien Con los Pokémon de tierra Es un hecho, la verdad Siempre hay que tener un equipo Los Pokémon Que más han sobrevivido Son los Pokémon de tierra, tío Con el trompetito un poco No sé si hacia arriba O hacia la derecha Esa es la misma ruta La ruta 25 Pero me lo ha cambiado ¿Veis? No sé si otra vez hay por aquí No me arriesgo No me arriesgo Vaya fibra Perfecto Oh Oh my god Tauros En serio Rancho valor ¿Qué es esto? Largo de aquí, Zagal No se te ha perdido nada Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte a comprar? Leche Pokémon No va a ser el caso No va a ser el caso Tenemos al chetillos Uy, ¿qué es esto? ¿Dianas de Super Mario? Dianas, habrá alguna forma de treparla Y no me deja treparla Es terrible El puente que conduce a Ciudad Renacentista Está totalmente inservible Necesitamos un engranaje de tipo 1 Y un engranaje de tipo 2 Para ponerlo en marcha Regraciadamente esas piezas Dejaron de fabricarse hace años Así que técnicamente estamos muy jodidos Vale, pues Estamos muy jodidos Vale, pues entonces Hay que ir por la cueva Ya está Me dio la acción, parece Un momento tenía herramientas Para trepar esto, ¿no? ¡Absolita! ¡Wow! No puedo continuar por aquí, parece Y lo otro no me dejaba treparlo Con las herramientas que tenía Qué putada, oye Más repelente Uy, no debería haberlo usado Porque esto es puta nueva, ¿verdad? Sí, cañón de área Es esto de puta nueva Y tiene pinta, a ver ¿Por qué hemos de tipo roca? Vaya por Dios, oye Así que deberíamos sacar al hombre Pero está un poquito bajo de nivel Quizás no debería ¡Uh! Rompe rocas aquí Vamos a enseñárselo a algún Porque veníamos a coger este objeto Te voy a enseñar a Donphan Si lo puedo aprender Rompetita Roca Si puede Tiene ataques aquí que no voy a usar Como buena baza El impacto aún puede estar bien Como último recurso en algo Así nos damos brío Al lo que es rompiendo estas mierdas ¡Piedra día! Vamos a revisar una cosa, ¿vale? Es piedra día lo que necesita Lo que ubicó Para evolucionar ¿Por qué he leído ahí Piedra día? Piedra noche seguro que no Piedra lunar tampoco Piedra día o piedra alba Piedra alba, ¿no? Piedra... Piedra día no Piedra alba tampoco Una piedra de hoja No sé, recuerdo que evolucionaba por... No sé, a lo mejor me estoy columpiando Me daba la sensación O sea, ya lo miraré después de... Después de grabar, chicos Esto lo miro en la wiki Y ya está Primo con derrota, chicos Y es un Shubat Vaya Esto era volador psíquico, ¿no? Vale Eh... Volador psíquico No tengo defensores especiales fuertes Ahora mismo aquí A ver, trompetita Golpea con... Giga impacto No deberías matarlo Supongo Es el tipo normal Aunque es muy fuerte Golpe roca Va a quitarle muy poco Carasusto Voy a hacer carasusto Porque por... Me da algo tajo aéreo Vale He retrocedido Genial Ataca con mierdas voladoras ¿Vale? Así que vamos con K En serio De verdad De la buena Deja de atacarme ya, tío Me estás jodiendo Sí, Kiko Hazte quieto ya Vamos a hacer respiro Y mega volucionamos Vale Eh... No lo mates Por favor Charizard Vale Primero, antes de nada Voy a lanzar una ultra bola Vayamos a cogerlo Por... Por... Porque sí Me llama más Seguir lanzando ultra bola Eso porque Me veo que pasa lo mismo Que matamos Con un puto vuelo Y me vendría bien Balancear el equipo Dentro de lo que cabe Y parece que acabará metiéndose Vamos a ver Por favor No Se resiste Tajo aéreo Es que no sé cuánto aguanta El bicho este Me da miedo pegarle Demonicio Me va a golpear En unos turnos Voy a curarme Tampoco pasa nada Por hacerlo Vamos a lanzarle Ahora la ultra bola Nos golpea Remunición Es una castaña A ver Joder macho No quiero golpearle Ataques psíquicos Y voladores Los dos Esfuerzo Wow Los dos me putean Con todo lo que tengo Ahora mismo Es que mirar Solo puedo pegarle Con Charizard Trompetita Poca defensa especial Cards poca defensa especial Mofeto Débil Al psíquico Maracas Débil Al volador Así que Solo me queda Charizard Y Charizard Aunque esté No sea bueno Tener el físico Al mega evolucionar Con las estadísticas Hay 235 Más 90 De daño De vuelo Más el estado A lo mejor Lo reje Vamos No veo que pasa Yo creo que lo pasa Y lo matamos Maldita sea Quieres meterte En la petaca No Ni puto caso Es que voy a lanzar En el vuelo Y se va a matar Mola porque no está atacando En muchos turnos Y soy capaz de cambiar Y que se me joda Y que me ataque Que se ve venido Es bueno Vale Vamos con vuelo Espero no liarla Por favor No lo mates Por favor No lo mates 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 Yes Pensaba que se moría Allá vamos A la psique Se me tiene una petaca Alanzado psíquico Vamos a hacer respiro Otra vez Eso es el de la petaca Mira lo que Canteas mucho Maldita sea En serio Te he dejado Poquísima vida Madre mía Loco Si no te hago un estado Estamos aquí esta mañana O como Pues menos mal Que le baja vida Oye Yeeey Bueno no Cuida la premonición Vamos a Respirar Respirar Que cabrón Que es No se Aún me la dirá Aún me la liará Aún me la liará Que me ha bajado A la defensa especial Estate quieto ya Compañero Ya No 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 vale la pena No No vale la pena Chicos Y tendré que acturarlo Antes de empezar el siguiente episodio Chicos Lo voy a dejar por aquí De acuerdo No vale la pena Resgarse a perder el Charizard Por una mierda De su What Y además No se que mierdas pasa Que con tan poca vida No lo podíamos coger No entiendo No se como está el ratio Eh Nada chicos Lo voy a dejar por aquí Vale Si siempre os ha gustado el episodio Puedes dejar un like En la descripción Tenéis todo Si no estáis suscritos en la like Podéis suscribiros Y bueno Esto ya está Hasta luego No